Bienvenidos al sorteo número 1681 de Dorado Noche para hoy, domingo 17 de abril, nos acompaña los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, con su autorización juegan las baloteras. Encuéntrenos en Instagram, Facebook, Twitter y en la página web www.pagatodo.com.co. Descargue nuestra app Pagatodo en su celular y recuerde nuestra línea de atención al cliente. Muy atentos, el número ganador es el 3273, 3273. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto el resultado. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.